En busca de una cura para la parálisis, Sostenidos Científicos de Sostenido EE.UU lograron que un mono controlara a otro primate que estaba sedado. El estudio, publicado en Sostenido Libesciense, demuestra que es posible controlar una extremidad paralizada con el sostenido pensamiento. Me inspiró la película, Avatar, donde el protagonista con parálisis tenía que conectar su cerebro a un ordenador que le permitiera manejar un cuerpo artificial, aseguró C. William, científico en Neurología y Neurocirujano del Hospital General de Massachusetts de Escuela Médica de Harvard en Sostenido Boston citado por Libesciense. Estábamos interesados en ver cómo uno puede usar su cerebro para ayudar a otro a mover su extremidad paralizada, aseguró Williams. El beneficio consiste en la posibilidad de usar el propio cuerpo en vez de un dispositivo mecánico que necesita soporte y que a veces es imposible de tener cerca. Lo que han hecho los investigadores de la Universidad de Sostenido Harvard es conectar el cerebro de un mono con una máquina que descodifica en tiempo real la actividad de sus neuronas y la envía directamente a la médula espinal de su avatar, o sea el primate sedado. El mayor problema de las lesiones de médula es que las órdenes que envía el cerebro a las piernas, por ejemplo, no llegan nunca a las extremidades, ya que se transmiten por la médula espinal. Desde hace años, sostenido investigadores de todo el mundo buscan formas de evitar esa desconexión entre cerebro y extremidades. Los científicos subrayan que el objetivo principal de esta investigación no consiste en que una persona pueda controlar a otra. Pensamos en poder implantar un microchip en el cerebro capaz de grabar actividad cerebral de un intento de movimiento y conectarlo con otro microchip en la médula espinal, puesto donde está la lesión, para estimular el movimiento de la extremidad. El logro, realizado gracias a implantes en el cerebro y la médula espinal, puede abrir nuevas vías en la investigación para tratar a personas que sufren parálisis. ¡Gracias! ¡Gracias!